Buenos días, dice RTS, quisiera me ayuden en la cooperativa Realidad de Dios. En el monte Sinaí, Manzana 6315, tenemos mucha maleza en el canal de agua. Es tronco de maleza. Esto ha traído muchos mosquitos, zancudos, grillos y grillas. Tenemos, tememos por la salud de los moradores. Parece la selva, pues señor. Disculpe, eso es la jungla. Es la jungla. ¿Y sabe los mosquitos de qué tamaño son? Son exportación. Q7 son, zancudos. Un 7 no, un 4. Un 4, ¿no? 4 por libra. 4 por libra, muy bien. ¿Qué más? Ayer le tocaron a ustedes las alcantarillas. Es correcto.